Antes que nada gente, ¿ya comiste? Bueno, quería decirte que si eres nuevo y apenas descubriste el canal, por favor, suscríbete, al cabo no pasa nada, no te arrepentirás. Y activa la campanita, para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video, comencemos ahora sí. Los huevos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!